Dale para enfrente Ya, para enfrente Y despegan Stop the Bullying Stop the Bullying 5K Bueno Germacito, Colegio San Andru Colegio San Andru Colonia Cacho Y Este, pues, ¿qué te gustan? Unos 200 corredores, Javier Aproximadamente Y tenemos a Daniel Benadito Riz, Gerardo Ibarra De aquí de Tijuana, y de Tecate Se viene un mágico navarro Y los académicos también aquí vemos a Así es Al doctor Gabriel Gutiérrez Así es Yo creo que va a ser un buen duelo Javier, en la varonil Está el tapicero Benadito Ruiz, el niño Tony Cristian Aguiar, Leo Cáceres Don Gabriel Y Javier, nótese, Rigo salió con todo Así es, pero Para los que no saben La carrera empieza de bajada Entonces va a haber muchos que van a salir fuerte Y empieza a unos 2, 3 kilómetros de plano Y nuevamente vamos a tener que regresar de subida Así es Notes el tiro aquí enfrente Más lento, carro, Río Más lento Notes el tiro aquí Entre Rigo, Devolution Boys Y Benadito Ruiz Pues básicamente La experiencia retando al venado Y pues ahí el Benadito Le responde Rigo Pero recordemos que son 5 kilómetros Entonces cualquiera puede puntear 1 o 2 kilómetros Lo importante es que Encierre los últimos 2 kilómetros Así es Nos podemos adelantar un poquito Carroguía Para hacer unas tomas frontales Ahorita es Les voy a dar nombres Es Daniel Benadito Ruiz De Rulina Academia Rigo Devolution Y Nótese el grupo de persecución Javier Pues básicamente unos 10 Sobre el tapicero No, no Y recordemos Vuelvo a repetir Es de bajada Entonces Se va a ver así Ahí está Entonces nos vamos a pegar al camión Vamos a esperar Chafer, esperamos Los primeros 10 Chafer, esperamos Pega al lado derecho Al izquierdo Al izquierdo Al camión Ahí está Tapicero en tercero Y Este Pues básicamente El mágico Navarro Javier Llegó el mágico Navarro No lo habíamos visto Doctor Gabriel Este Está 665 aquí de Tecate Presente Está Galgos Está Leal Ramírez Leo Cáceres Pepito Ya reventó Pepito ya reventó Salió durísimo Y Este Javier Yo creo que el tapicero No la tiene nada fácil El tapicero no la tiene fácil Algo que hay que recordar Del tapicero General Desbarra Es que Es muy Con mi yudo Se podría decir Con la experiencia Donde Él se va Atrás En los primeros kilómetros Y en los últimos kilómetros Se empieza a tentar Así que no se sorprendan Si da la sorpresa Bueno El tapicero es tercero El doctor Gabriel Empieza a remontar El niño Tony Pues veremos Si el niño Tony Puede dar el campanazo Viene muy cerca Del tapicero Sería histórico Si el niño Tony Se mete en los primeros tres absolutos Se mete en los primeros tres absolutos Y algo que sabemos Del niño Tony Es que está Estaba trabajando muy bien Los kilómetros Abajo de 3.05 Por kilómetros En entrenamientos Así es Tiene para correr Un 16 fácil Ahora El clima se presta Nomás es cuestión De que se pongan las pilas Y den el resultado Así es Venadito Luis Como vemos Agarra la confianza Y Él ya pues Tiene experiencia En el 25 kilómetros Tercero En el 25 Así es Bueno Javier Yo creo que hoy la carrera Va a ser por segundo Y tercero Me atrevo a decir Que al venadito Ya nadie le da alcance Llevo una ventaja De 50 metros Bueno Eso Si no se pierde O si no se truena Recuerden Nada está escrito No Pero la ruta está bien marcada Javier La ruta Tendría que pasar algo Todas han estado marcadas Bueno Germancito ¿Cómo la ves? Germán si tome tu opinión Sin comentar Ahí está ¿Con quién te la juegas Germán? Dame tres nombres Germán Que no te tiembla la mano Dame tres nombres Es con El niño Tony El niño Tony Y el niño Tony ¿Pones el niño Tony en tercero? No, no Pero veo que el México sí Ok Pones el tapicero en segundo Bueno yo pongo el venado en primero Pero el segundo y tercero El venado en primero Que el venado en barra en segundo Y yo me atrevo a decir Que el El doctor Gabriel Gabo Gutiérrez En tercero Ojo El mágico viene remontando Si Pero el mágico Es mágico Hay que recordar Acaba de venir en medio maratón Y por ahí supe No ocurrió muy bien Entonces Esta se trata Un poquito de velocidad Hay que seguir la ruta Está bien trazada Bueno el tapicero en segundo Los esperamos Vamos a esperarlos A que pasen Y tapicero Gerardo Ibarra segundo Niño Tony Niño Tony Al parecer va el campanazo Viene tercero Pero viene muy de cerca El mágico Y el doctor Gabriel Este ¿Algún pupino tuyo aquí Javier? ¿Alguno de proyecto Bala? No, no No, la verdad no Ahí viene uno Un galgo Los galgos son tuyos Por ahí se rumora Eran Eran Ya nada Ahí está Al parecer Declaraciones fuertes Este No, no Ya vuelan Solo Ahí está Un galgo Aquí Dentro de los primeros días Y pues básicamente Germán Sánchez Aguado Entonces el retorno Va a ser por Placero de los héroes Ahí está Este jovencito Nada me nombres ¿Quién es este jovencito? Germán Javier Este jovencito ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? No, no lo conocemos No lo conocemos ¿Sabe? El nombre de este joven No lo conocemos Es un estudiante El Rigo Salió durísimo Y ahorita se mantiene En sexto Cabe mencionar Que Rigo ya casi Es corredor máster El mágico Nótese Viene en un gran duelo El mágico Navarro Con el doctor Gabriel Bueno Germancito Sería histórico Si el niño Tony Se mete Entre los absolutos Así es No se puede No se puede confiar El niño Tony Está muy de cerca Hace un grupo de persecución Este No la tiene fácil Gerardo Ibarra El niño Tony Viene básicamente A 10 metros De Gerardo Ibarra Y allá enfrente El Venadito Ruiz Una ventana Para ser 150 metros Una toma de Venadito Si Aquí venimos A la altura De la Lázaro Cárdenas Ahorita viene el retorno Y vamos a A entrar a lo que es Paseo de los héroes Hay que recordar Que Venedito Ruiz Ya tiene varios Triunfos en su bolsa Como una de ellas La carrera 5 de mayo Que corrió bajo Temperaturas de lluvia Y podría haber ganado Los 25 kilómetros Posiblemente Allá en el rancho Santa Verónica Pero por ocasiones De El mancaje O equivocación De tomar una ruta Que no era Pues no pudo Colocarse en los primeros lugares Pero hoy Está demostrando Que tiene la calidad Para pues Terminar a los primeros Así es Se hidrata el Venadito Y pues básicamente Un postre Para el Venado Un postre 5 kilómetros Él está acostumbrado A correr 25 30 kilómetros Y pues Notes el tiro Por segundo Y tercero Venadito Ruiz El tapicero Va en segundo Doctor Gabriel El niño Tony El niño Tony Va en el duelo Por ese cuarto lugar Así es Por tercero Más bien Por tercer lugar Porque viene muy cerrada Aquí tenemos Un académico Contra un galgo Vamos a ver Quien termina Por delante Es Cristian Aguiar De Runin Academia Haciendo una excelente carrera Péguense en el camellón Péguense en el camellón Carrujía Los esperamos Aquí Tantito Para grabar A los primeros 10 Pepito ya se quedó Y las primeras damas Todavía no se ven Dame nombres A esas mujeres A quien vistes Javier Germán A quien vistes Dame nombres Mariana 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 Cruz Viene en la punta Tapicero en segundo Con la playera de bariátrix Mariana Cruz Doctor Gabriel Gabo Gabriel Ánimo Vamos niño Tony Haciendo una excelente carrera Vamos Vamos puede ser tercero El Rigo El Rigo viene en cuarto Mágico Navarro Este Germán Crees que el Mágico Puede remontar Viene en quinto Mariana Cruz Mariana Cruz Mariana Cruz La primera mujer La primera mujer Mariana Cruz Del Team Bala Y nos adelantamos Manuel Bojorquez De Club Galgos Se mantienen Los primeros 10 generales Espero que se mantenga así Bueno Cristian Aguilar Si está cerca de él Faltando 400 Cristian es muy rápido Evolutions Cuidado aquí con los topes Alma no Ok ¿Quién viene en segundo En mujeres? Alma se llama Alma ¿Un galgo? Vamos Vamos Bueno Germancito Bueno Vamos Vamos Javi Perea Junior De Runnin Academia Este Arlem 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 es tercera Vamos Al parecer El Mágico Navarro Empieza a remontar Ojo La pregunta es ¿Crees que el niño Tony Pueda remontar Y alcanzar Al doctor Gabriel Gabo? Esa es la pregunta Bueno El niño Tony Tiene la juventud Y va Contra la experiencia De Gabo Gabriel Que ya ha ocurrido maratones Entonces Paso firme Madurez Yo creo que pues aquí Ahorita viene la su vida Vale Vamos Vamos Mark Hop Hop Ánimo Gabriel Sigue la subida Doctor Gabriel Tercero Doctor Gabriel es tercero El tapicero Viene en segundo Y pues Una carrera rapidito Rapidita Movidita Y pues Me atrevo a decir Que rápida Germán No Si si No No Este Básicamente Lo único subido Va a ser la final En el último kilómetro Así es Así es Bueno Javier Aparte Todavía Si Cuando Juan Fuerte Viene la rutas Viene la rutas Viene la rutas De santa Que te gusta 100 metros No 200 metros Ahí está Fácilmente Y ya A un paso firme Aquí nos vamos Con Benadito Ruiz Carro guía Carro prensa Flecha News TJ Te lleva las tomas rudas Al corazón del running No te sé Benadito Ruiz Con su gorra de obesity Not for me Así es Bueno pues son patrocinadores Son patrocinadores De Ruin Academia Obesity Not for me Y pues Hay que portar Los patrocinadores Ahí está Benadito Ruiz Hay una alianza Ya Entre Ruin Academia Y obesity Not for me Le mando un saludo Al doctor Alberto Un saludo al Peter Amigo tuyo también Amigo tuyo el Peter No no Si un saludo Para obesity Ánimo Benito Ahí está señores 150 de ventaja Ya viene solo Ya viene solo Este Más lento Carro guía Más lento Ahí está Nos vamos con él Nos vamos con él Nos vamos con él Para hacer unas tomas De lado Y pues para la gente Que Está viendo esta transmisión Es Daniel Benadito Ruiz De Ruin Academia Este Uno de mis 10 fantásticos Javier Hay 10 fantásticos En Ruin Academia Y pues Benadito Y pues Benadito Es uno de ellos Bueno Javier Le falla aquí la tecnología A mi colega Pues así Asístele con una selfie Ya si cuando Ya si no puedes Tomarte una selfie Pues ya está Creo de terror Es el frío Es el frío La verdad Si está pegando el frío Una mañana fría Aquí en Tijuana Son las 8.41 Ahora pacífico Ahora aquí en Tijuana Aproximadamente para llegar A la meta Pero es de subida Así que Viene la parte Viene la parte Viene la parte Así es Aquí el Benadito Gira a la izquierda A la izquierda El Benado Gira a la izquierda Y ataca la subida Subida De terror amigos Por poco Y se nos va Por poco Y se nos va De derecho El Benado Pero gracias a Dios Alcanzó A ver la ruta Un saludo al C4 Un saludo al C4 Ahí está Y Notes el Benadito Bien escoltado Por la municipal Como debe de ser Pégate a tu izquierda Pégate a tu izquierda Sigue la línea blanca Ahí está Este tráfico Lo tienen que parar Germán Nos vamos a un lado Un lado al Benado Para hacer unas tomas De lado Chófer Nos vamos con el Benadito De lado Para hacer unas tomas Laterales Pues para que la gente Vea Cómo viene Este Daniel Benadito Ruiz Aquí al frente Me atrevo a decir Que ya el capicero No le da alcance Germán No, no, no Para nada Ahí está Oye Los de atrás Me preocupan Los de atrás No, pues Suéste cuando vengan Los todos Dale, dale Chófer Vete con el Benado Chófer Vete con el Benado A un lado Aquí, aquí A un ladito A un lado Aquí Aquí mero Aquí nos vamos con él Dale, dale Vamos con el Benado Vamos con el Benado Parte final Notese Carlos de los Ángeles Javier Con unos kilitos de más Llega Carlos de los Ángeles Ahí está Apoyando a Pues Javier Dame la mano Stop the bullying Stop the bullying Stop the bullying 5K Alto el bullying Estamos aquí En el A la derecha A la derecha Sigue la línea blanca Increíble Hay que poner tráfico Con cuidado Benado Con cuidado Pítales 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 Híjole Un poquito de terror Un poquito de terror Con la cultura No hay cultura señores No hay cultura Ahí está Este Sigue otro pendiente Pues la de las ahumaderas Siendo comido unos taquitos Ahí las ahumaderas Ahí está Vamos Venadito Le queda un giro A la derecha Sigue la línea blanca Así de fácil La ruta está bien trazada Sigue la línea blanca La municipal Como debe de ser Pues protegiendo El corredor puntaro Más lento Aquí nos vamos Con el Venadito Ruiz Bueno Dame nombres Javier Quien viene en segundo Y tercero Germán Dame nombres Gerardo Ibarra Gerardo Ibarra Se ve que todavía Viene en segundo Y tercero No se alcanza a ver Todavía Podría ser Ni Otoni O Gabriel Gabo Martí Dale derecha Gira Gira Gutiérrez Ahí está Venadito Ruiz Parte final Carro guía Rápido Agarramos la llegada A la meta A la meta Mimo Quien viene en segundo Y tercero Colegas Quien va a agarrarnos bien Se miraba Que Gerardo Ibarra Y el tercero Podría ser Tanto Niño Tony O Gabriel Gutiérrez Si dale a la meta Carro guía A la meta Para agarrar la llegada Aquí gira la derecha Se queda un giro más Al Venadito Y está a 100 metros Se tiene que ir contado Tiene que cerrar Vamos por una excelente marca Vamos a ver si Venado Nos puede regalar un cierre Por el tiempo Ya nadie le da alcance Es Daniel Venadito Ruiz Va a dar el campanazo Aquí en Stop the Bullying Stop the Bullying 5K Va a ser para Daniel Venadito Ruiz Y Rompe el listón Venadito Ruiz Da el campanazo En Stop the Bullying Oye Germán El tiro viene cerradísimo Por segundo y tercero El niño Tony Venía repontando Venía en tercer lugar Es el tapicero Es el tapicero Ibarra En segundo Es el tapicero Ahí está Segundo general Te dije Germán El tiro es por tercero Viene volteando El doctor Gabriel Señale que viene preocupado El doctor Gabriel Al parecer va a ser tercero Representando Pues Este Farmacia Roma Al parecer Ahí está El doctor Gabriel Ahí está 1729 Y en cuarto viene Rigo Devolutions Al parecer Al parecer Rigo Devolutions En cuarto Remontó Rigo Ya que Rigo Venía en sexto Increíble El niño Tony El niño Tony Viene en quinto 1754 Al niño Tony Tiene que cerrar Tiene que cerrar Niño Tony Niño Tony Ahí está Excelente Increíble El niño Tony Con 14 años de edad Ya se empieza a codear Con la élite De Tijuana Y se coloca En el quinto general Y vence al Mágico Navarro Al parecer El Mágico Navarro Ya viene reventado Ahí está De Tecate 665 Mágico Navarro Increíble Por primera vez El niño Tony Vence al Mágico Navarro Y si hace historia Aquí en Tijuana Club Galgos Club Galgos Dentro de los primeros 10 1842 Increíble Cristian Aguiar Es Cristian Aguiar De Runin Academia El explosivo Es el explosivo Cristian Aguiar Y dentro de los primeros 10 Y llega con nueva Marca personal Increíble Pepito viene en décimo Viene Pepito en décimo Y pues Pepito Quien no conoce a Pepito Pepito ha corrido Todos los maratones De México Ahí llega Pepito En décimo Ahí está Y baja de 20 El Máster El Máster 19.40 19.41 Mágico Navarro Manda saludos Ahí está Tecate presente Pueblo Mágico De Tecate presente Con el Mágico Navarro Uno de los mejores Corredores de Tecate Ahí llega otro corredor En 20.03 Y estamos transmitiendo Desde el colegio San Andrew Stop the bullying Stop the bullying Aquí vienen más corredores Llegando a la meta Aquí vienen más corredores llegando a la meta Ahí está Y llega en 20.40 Ahí está Leo Cierra Es Leo de Ruina Academia Y Misbala Misbala Mariana Cruz Mariana Cruz Haciendo una excelente carrera La primera mujer ya llegó Es Mariana Cruz Del Team Bala Un máster Los potros de Rosarito Presentes Y siguen llegando Y siguen llegando Los corredores Después de comer Una ruta De esta hora De 5 kilómetros Y pues este video Lo van a poder ver En el canal de YouTube De Héctor Flecha Hernández Veremos quién es La segunda mujer Aquí viene otro corredor De entre los primeros 20 En Stop the bullying 5K Transmitiendo desde San Andrew Y siguen llegando Estamos transmitiendo Desde el carro guía Carro prensa De Flecha News DJ 2225 Leija Leija Vamos Y aquí viene un jovencito De Evolution Boys Unos 12 años Aproximadamente Jovencito Ánimo Cerramos fuerte Ahí está Otro jovencito De Evolution Boys 2243 Siguen llegando Más corredores De 665 Y Este video Lo van a poder ver En el canal de YouTube De Héctor Flecha Hernández El crono marca 23 minutos Se subirá A la página También de Facebook De Héctor Flecha Hernández Y La segunda mujer No llega todavía Estamos esperando La segunda mujer 2315 Aquí viene La segunda mujer Almadelia Alcópez El segundo General Al Tercero Leónora Ahí está La segunda mujer Almadelia Al parecer 2342 Llega Leonora Tercero General Excelente carrera Excelente carrera 2352 Leonora 2352 Tercera mujer Tercera mujer La cuarta mujer Y 2418 Siguen llegando Siguen llegando Ahí está Ahí está La primera carriola Ahí está Llega la primera carriola Y al parecer Quinta Llega la quinta mujer Y con carriola Increíble Increíble Sofía Abajo de 25 minutos Y con carriola Así es Así es Aquí viene Tercorredora Vamos Vamos Playas Playas Hop hop Cierra Cierra Cázares Cierra Ahí está Cázares Llega en 2459 Baja de 25 Él se entrena Con Runin Academia Javi Perea Junior Javi Perea Junior Cerrando fuerte Vamos Javi Y se va con todo 2515 2515 Javi Perea Junior Un fuerte aplauso A todas las amigas Vamos Ánimo Llegan avanzando No se detengan Vestigen Por parte Los organizadores Su medalla Reconocimiento Cronomarca 2540 Siguen llegando Siguen llegando El meló El tiempo De 25 Con 41 Bueno Vamos a comenzar El video 2 Vamos a comenzar El video 2 De Flecha News DJ Felicidades Felicidades Carrera que gana Daniel Venadito Ruiz Y en mujeres Mariana Cruz 2605 Gracias.